Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen nuevo para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des click a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a Alejandra Galeana. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Sus padres eran Esteban Calva Telles y Elia Cepeda Camarena. José Luis Calva también tenía otros cinco hermanos y él se describía de pequeño como muy introvertido y aislado de los demás. Cuando José Luis apenas tenía un año y medio, su padre Esteban murió de un infarto. Tristemente, José Luis fue el que entró al baño y encontró a su padre muerto. A partir de esto, su madre comenzó a descuidar completamente a sus hijos. José Luis estaba muy pequeño cuando encontró a su padre muerto y su infancia en general fue bastante difícil por tener que ser criado en un ambiente muy destructivo. No tenía amigos y comentó que las personas que lo rodeaban se burlaban de él. Así, desde muy pequeño, José Luis encontró un escaparate en la escritura, a veces haciéndole poemas a su madre. Sin embargo, ella era bastante agresiva. Hacía cosas muy peligrosas como invitar a diferentes hombres a su casa estando ahí todos sus hijos y se gastó todo el dinero que su esposo le había dejado. También, Elia maltrataba a sus hijos, pero por alguna razón se enfocaba mucho más en José Luis. En una ocasión, él estaba jugando con una cigarrera y terminó rompiéndola por accidente. Elia, su madre, tomó a José Luis para arrastrarlo desde las escaleras del tercer piso, regañándolo y golpeándolo por haber hecho algo así de inocente. En otra ocasión, una de las hermanas de José Luis perdió una cámara y aunque el responsable de esconderla fuera el hermano mayor, y aunque el responsable de esconderla fuera el hermano mayor, le echaron la culpa a José Luis. Esto causó que su madre prendiera la estufa y pusiera sus manos ahí para amenazarlo. También, cuando solo tenía seis años, José Luis quería conocer a los Reyes Magos. Entonces, decidió esconderse debajo de un sillón viejo que tenían en la sala para esperarlos. Según José Luis, le quería pedir a los Reyes Magos un padre para que lo protegiera. Sin embargo, dieron las doce y se dio cuenta de que su mamá y su hermana eran las que estaban poniendo todos los regalos. El problema fue que cuando uno de los resortes del sillón le picó la espalda a José Luis, causó un ruido y su mamá lo escuchó. Cuando descubrió que su hijo las estaba viendo, Elia se enojó, lo golpeó y le rompió el carrito que iba a ser su regalo. Luego, lo amenazó con que no le dijera a sus hermanitos quiénes realmente eran los Reyes Magos. Un año después de esto, en 1976, uno de los vecinos de José Luis de 16 años lo vio. Él solo tenía siete años. Cuando José Luis le confió esto a su madre, ella simplemente no le creyó. En esta época, José Luis compartía una recámara con Fabiola, una de sus hermanas, y ella comentó que él siempre buscaba que lo apapacharan porque evidentemente le faltaba mucho amor. En una ocasión, uno de los padrastros le habló a Fabiola para que fuera con él. El padrastro intentó sobrepasarse con Fabiola y cuando José Luis la escuchó gritando, él fue directamente para golpearlo y obviamente defender a su hermana. De hecho, alcanzó a lanzarle un suéter a Fabiola para que ella simplemente pudiera salirse de la casa. José Luis solo tenía 11 años cuando pasó todo esto y su madre, en lugar de defenderlo, simplemente lo corrió de la casa. Así, ahora José Luis estaba expuesto a muchos riesgos en la calle. Empezó a convivir con otros niños que se drogaban y prostituían y él empezó a hacer lo mismo. Según José Luis, también tuvo que conseguir dinero de otras formas, ya sea boleando zapatos o cuidando automóviles. También, según uno de los testimonios de José Luis, uno de los vecinos lo dejaba dormir en la azotea del mismo edificio donde vivía con su familia. Y desde ahí, José Luis los alcanzaba a ver. Después de un tiempo, Fabiola, su hermana, fue a buscarlo y dice que cuando encontró a José Luis, él estaba en condiciones deplorables. Entonces, ella intentó ayudarlo metiéndolo a un centro de rehabilitación. El problema es que José Luis no aguantó más de tres meses en este centro de rehabilitación porque ahí, al parecer, también lo golpeaban. Ahora, estando fuera del centro, él realmente ya no tenía dónde vivir y tuvo que regresar a vivir con su madre un tiempo. A pesar de todo el maltrato, él siempre consideró muchísimo la opinión de su mamá. Y con cada mujer que él salía, esperaba la aprobación de Elia. José Luis comentó, Cuando José tenía 23 años, se casó con una mujer llamada Patricia Tenorio y tuvieron una hija llamada Viridiana. Pero a los siete años del matrimonio, decidieron mejor separarse. Desde esa edad, él ya era muy agresivo, ya tenía problemas económicos y, en general, era muy inestable. De hecho, en 1993, lo arrestaron por portar un arma blanca, pero duró preso muy poco tiempo. Así, a mediados de los noventas, su hermana Fabiola lo ayudó a conseguir un trabajo como chofer en la Ciudad de México. Específicamente, trabajaba en una base de taxis ubicada en la zona rosa. Durante mucho tiempo, su hermana Fabiola lo ayudaba con lo que necesitara. Sin embargo, nunca lo apoyaba con dinero, porque obviamente tenía miedo de que se lo siguiera gastando en drogas. Mientras José trabajaba en esta zona, conoció a una mujer llamada Anel. Ella trabajaba en los fines de semana en la zona rosa y José Luis se ofreció a llevarla y traerla del trabajo. Como pasa en muchas relaciones exclusivas, Anel al principio consideraba que José Luis era muy amable y muy culto. Él consiguió enamorarla a través de sus escritos. A él le gustaba escribir ensayos, poesía y cartas, y consiguió enamorarla a través de todo esto. En uno de sus escritos, él compartió... Soy un admirador de la belleza femenina. Tengo sentimientos probos. Soy tierno del alma, melancólico por decreto, fumador de tabaco fuerte, adicto al café más por necesidad que por gusto, amante por instinto y poeta de vocación. Me gustaba seducir a mis mujeres con poesías. Mientras declamaba mis poemas, me fascinaba que me abrazaran. O sea, un cálido apretón. Añoraba sentirme amado por una dama. Era la forma de entregarme. Además de esto, José Luis también compartió que buscaba mujeres de escasa escolaridad para deslumbrarlas con sus poemas y sus cartas de amor. También se aseguraba de que no tuvieran mucho dinero para que así pudieran depender de él y que fueran de estatura baja para poder someterlas. Y bueno, José Luis ahora tenía una relación con Anel, pero todavía tenía acceso al departamento que compartía con su expareja Patricia. El problema fue que, de repente, Patricia decidió llevarse todos los muebles del departamento. Un día, José Luis le pidió a Anel que fueran al departamento. Y cuando se dio cuenta de que faltaba todo en el departamento, él se salió de control. José Luis empezó a gritarle y a amenazar a Patricia, aunque no estuviera ahí. Anel tuvo que ser testigo de todo esto y cuando intentó tranquilizarlo, José Luis la empujó. Este fue simplemente uno de los episodios agresivos de José Luis. Además, Anel comentó que él consumía grandes cantidades de cocaína. De hecho, una noche, ella lo acompañó a la zona rosa para conseguir más cocaína. Y de repente, José Luis tumbó a un soldado del ejército de su bicicleta y empezó a golpearlo. Anel describió que parecía que José Luis estaba disfrutando mientras el soldado sufría. Luego, le azotó la cabeza contra la defensa de un auto. Y Anel dice que los golpes eran tan fuertes que salían pedazos de piel del soldado. Finalmente, ella vio que José Luis le mordió la cabeza a este hombre y cuando la volteó a ver, tenía un pedazo de cuero cabelludo en su boca. Después de ver esto, Anel simplemente se fue porque no podía continuar viendo lo que estaba pasando. Durante un tiempo, ella continuó su relación con José Luis. Es muy importante mencionar que Anel solo tenía 18 años cuando lo conoció. Algo que claramente va a influir en la forma en la que ella juzga si una relación es saludable o no lo es. La madre de Anel sí le decía que no tuviera una relación con él, pero ella no le hacía caso. Esto lo he repetido en muchos videos, pero sí es muy importante hacer énfasis en que muchas personas que están en relaciones abusivas tienen dificultad para salir por múltiples razones, ya sea porque están amenazadas o porque simplemente nunca han tenido un modelo a seguir de cómo es una relación saludable y estable. Entonces, mientras seguían siendo pareja, José Luis le compartió a Anel que cada luna llena él se descontrolaba. De hecho, le pedía a Anel que lo amarrara y lo encerrara para que él no pudiera salir y hacer algo. En la ocasión, eran casi las 12 de la noche, José Luis empezó a convulsionar y a gritar cosas que no tenían sentido. Luego tomó una venda para amarrarse las manos y, además de azotarse en la cama, también le salió espuma por la boca. Además de todo esto, José Luis decía que él era un elegido de Dios. En su poema La Noche Anterior afirmó Según José Luis, en total escribió 10 novelas, 8 obras de teatro y más de 800 poemas. Todos sus poemas los firmaba con el seudónimo El Caminante y en una de sus obras él escribió Algún día todos tendrán que seguir al caminante. De acuerdo al Dr. Kirk Honda, cuando una persona nace en un ambiente donde se le demuestra su amor propio, es fácil que no se vea afectado por los comentarios o comportamientos de otras personas porque sabe que tiene valor. Sin embargo, cuando una persona tiene una infancia como, por ejemplo, la de José Luis Calva, donde su madre nunca le demostró que valía, comienza a llenar ese vacío con ideas de grandiosidad como se puede ver en sus poemas donde él ya se consideraba un dios. Cuando personas han tenido este tipo de infancia que no se les muestra este valor propio, donde no se les explicó que importan, que alguien los quiere, es fácil que enamoren a otras personas con lo que parece ser muchísimo amor, muchísima atención, pero al final del día con estas ideas de grandiosidad y un vacío profundo. José Luis llegó a comentarle a Anel que cuando él era pequeño conoció a una señora que se dedicaba a la santería. Le dijo que tenía una misión muy especial y a partir de esto, José Luis soñaba con demonios y con la muerte. Entonces también el departamento de José Luis comenzó a mostrar ese lado de su personalidad. Ahora el espacio estaba lleno de velas y símbolos. Anel también comentó que evitaba tener relaciones sexuales con José Luis porque él era muy violento. Ella dice que cuando estaba con él se sentía humillada y ultrajada. Como quiera, Anel se embarazó de José Luis y él todo este tiempo mantenía relaciones con otras personas. Aclaro que Anel ya le tenía miedo, especialmente después de que lo vio hacerle cosas tan agresivas a otras personas y después de ser agresivo con ella. Además, como les comenté, ella evitaba tener relaciones sexuales con él, por lo que es difícil entender cómo este embarazo realmente sería uno deseado. Cuando la bebé ya había nacido, José Luis continuaba con sus comportamientos agresivos. Una noche, José Luis llegó al departamento donde vivía con Anel y decidió tomar una botella de alcohol y rociársela al bebé. Luego prendió un cerillo y amenazó a Anel de incendiar al bebé. Ella sí alcanzó a tumbarlo y él estuvo inconsciente durante un tiempo. Ahora, Anel intentó separarse de él, pero como pasa en este tipo de relaciones, José Luis la amenazaba constantemente. Él le decía que iba a descuadizar a su mamá y dejarla en una caja afuera de su departamento. Claramente no era fácil para ella irse y siguió con él. Luego, en 1996, José Luis vio a una niña de 8 años. La madre de Anel siempre supo que algo estaba mal con José Luis y ella fue quien lo denunció, lo detuvieron y estuvo en un reclusorio durante un tiempo. Esto por fin ayudó a que Anel y su hija pudieran alejarse de él durante un tiempo. En el año 2003, José Luis comenzó una relación con un hombre llamado Juan Carlos Monroy. A través de Juan Carlos, José Luis conoció a una mujer llamada Verónica. Ella era madre soltera con dos niñas y al principio eran amigos, pero con el tiempo la relación comenzó a ser más romántica. La madre de Verónica, igual que la madre de Anel, no estaba de acuerdo con la relación, pero como les había dicho, José Luis era muy bueno para enamorar a las personas. Tristemente, igual que con Anel, ellos llevaban una relación muy agresiva. Esta relación también estaba llena de violencia. De hecho, en el año 2004, José Luis le robó 150 mil pesos a Verónica de la indemnización de su trabajo. Sin embargo, si la relación está llena de amenazas, iba a ser muy complicado para Verónica simplemente irse, aunque su pareja le robe y la maltrate. En una ocasión, fueron a Naucalpan junto con sus hijas para dejar a Jorge en su casa. Jorge era uno de los hermanos de José Luis. Estando ahí, José Luis estaba bajo los efectos de droga y alcohol y empezó a sentir celos porque, según él, ella estaba coqueteando con el hijo de Jorge. Entonces, José golpeó y pateó a Verónica. Luego, la sobrina de José Luis, llamada Diana, le habló por teléfono a la madre de Verónica, le dijo que fuera por su hija y le recomendó que ya no se le acercara a José Luis. Se pone celoso de su sobrino y golpea a mi hija porque estaba de loca con él. La golpeó muy feo. La cara estaba toda muy golpeada. Traía la boca abierta, la nariz hasta sangrando, hinchada de la cara. Le había pegado en los dedos porque la tiró y la pateó. Aparte de los golpes de puños, le dio de patadas en el piso. Solo pasó un día y José Luis ya le estaba hablando a Verónica para convencerla que regresara con él. Le dijo que le iba a regresar el dinero. Todo esto para que pudieran volver a estar juntos. Tristemente, sus palabras funcionaron y Verónica regresó un tiempo con José Luis. Su madre seguía insistiendo que ella no regresara porque ya sabía que él era muy agresivo. Pasaba el tiempo y Verónica cada vez estaba más asustada de José Luis y un día intentó escaparse. Sin embargo, todo este tiempo ella estaba siendo amenazada por él. Así como le decía a Nel, ahora le decía a ella que si se iba, él iba a matar a toda su familia. Como quiera, en una ocasión ella le habló a un amigo para que le ayudara a escaparse. El amigo logró ayudarla y de hecho le dio asilo en su casa. Pero el problema fue que José Luis seguía buscándola y sabía que ella estaba ahí. También les hablaba por teléfono para amenazarla de muerte. El 24 de marzo, alrededor de las 4 pm, Verónica salió a la farmacia por un medicamento para sus hijas. Cinco días después, la policía encontró el cuerpo de Verónica en Chimalhuacán, en el Estado de México. Cuando la policía lo encontró, descubrieron que el cuerpo había sido descontrolizado y puesto en cajas. Sin embargo, al principio no sabían quién era, no sabían que era Verónica. Y la enterraron en una fosa común. Después de que hiciera esto, José Luis continuó con su vida y su carrera como actor. El 31 de octubre de 2006, participó en dos monólogos en Ecatepec. Luego, en 2007, conoció a otra mujer llamada Alejandra Galeana, que igual que Verónica, estaba separada y tenía dos hijos. Además, Alejandra estaba en una situación complicada. Ella y su exesposo estaban luchando por la custodia de sus hijos. Luego, ella tenía problemas con la tiroides y empezó a tener problemas de vista. José Luis no quiso apoyarle económicamente para que ella pudiera tener tratamientos. Y esto causó que Alejandra se quisiera separar de él. Logró separarse, pero el viernes 5 de octubre, Alejandra salió de la farmacia donde trabajaba y nunca llegó. Ella era muy responsable y a la hora de la comida hablaba para ver si sus hijos ya habían comido. Pero ese día, Alejandra no llamó. Su madre comentó que estaba muy asustada porque no la encontraban. Y a las 3 de la mañana fue con la Virgen a llorar porque tenía un presentimiento. Esto es algo común en los casos parecidos, donde parece ser que las madres tienen un presentimiento cuando les pasa algo muy malo a sus hijas. Un amigo les dio el teléfono de José Luis y cuando le hablaron, él dijo que llevaba 15 días sin ver a Alejandra. Después de esa llamada, él ya no contestó. El sábado 6 de octubre, una amiga de la farmacia llevó al departamento de José Luis a Edith, hermana de Alejandra, Daniel, un amigo, y a la madre de Alejandra. Cuando llegaron, tocaron el timbre y contestó un hombre con la voz de José Luis, diciendo que él era el encargado del edificio y que hace mucho que no lo veían. Mientras estaban ahí, Daniel, el amigo de Alejandra, vio a una persona salir del edificio y como él traía un folleto con la fotografía de José Luis, la persiguió para preguntarle si ahí vivía el hombre. Le dijo que sí, pero que José Luis usualmente no hablaba con nadie y casi no salía. Después de un tiempo, Karina, otra hermana de Alejandra, vio que José Luis estaba caminando hacia ella. La saludó y él le dijo a Daniel que hace mucho que no veía a Alejandra. José Luis traía manga corta y la madre de Alejandra, que también estaba ahí, se dio cuenta de que José Luis estaba intentando taparse unos rasguños que traía en los brazos. Luego, él les comentó que Alejandra quería mucho a sus hijos y que hasta él se le hacía raro que ella no apareciera. También se ofreció a hablarles por si se enteraba de algo y finalmente José Luis entró a su departamento. Entonces, ya que no podían sacar la información a José Luis, pero sí dudaban de él, Daniel, el amigo de Alejandra, le ofreció dinero a un limpiavidrios diciéndole que había una persona que hace mucho tiempo que no veía y quería darle una sorpresa. Le pidió que no le dijera que lo estaba buscando y que cuando viera a esta persona y lo llamara, él le daría más dinero. Esa noche, los tres, esa noche, los hermanos de Alejandra y Daniel regresaron junto con policías al edificio donde vivía José Luis. Por alguna razón, el conserje no los quería dejar pasar y les decía con mucha seguridad que Alejandra sí había salido del edificio. Al principio, todos tenían esperanza de que Alejandra sí estuviera viva y creían que lo más probable es que simplemente él no la dejaba salir. Lograron entrar al edificio y como no podían entrar al departamento, uno de los policías abrió una ventana, pero como no había luz, realmente no pudieron ver nada. Todos le gritaban su nombre, pero obviamente Alejandra no contestaba. Entonces, el policía cerró la ventana y tuvieron que irse. Al día siguiente, el domingo 7 de octubre, Karina y su madre fueron alcapea, que es el centro de atención para personas extraviadas y ausentes. La madre de Alejandra estaba segura que su hija estaba en el departamento de José Luis. Esa noche, las autoridades participaron más y el ministerio público le ordenó a la policía que hiciera guardia para esperar a José Luis y que él les pudiera mostrar que todo estaba bien. Sin embargo, el que obtuvo dinero primero fue Limpiavidrios con el que Daniel había hablado. El lunes a las 2 de la mañana, el Limpiavidrios le habló a Daniel y le dijo que ya había encontrado a José Luis. La policía ni siquiera se había dado cuenta de que José Luis ya había salido del departamento. Él estaba a unas calles en un sillón jogándose. Entonces, Daniel junto con dos policías llegaron con José Luis y le acusaron de que Alejandra estaba en el departamento. José Luis con toda seguridad les dijo que lo acompañaran al departamento y les podía mostrar que ella no estaba ahí. Cuando llegaron, José Luis entró rápidamente al departamento y cerró la puerta. Luego corrió, quebró una ventana y continuó corriendo por el balcón. Intentó bajar de balcón a balcón, pero terminó cayéndose. Y cuando cayó, un taxi lo atropelló y finalmente pudieron detenerlo. Llegó la ambulancia y obviamente le dijeron que si supuestamente no hizo nada, ¿por qué brincó del balcón huyendo? Ahora sí, la policía por fin pudo entrar al departamento de José Luis. Desde que ingresaron, olía horrible y según Daniel, el ambiente era aterrador. Primero vieron un bote alto con una bolsa negra. Uno de los policías sacó una pluma para no contaminar y cuando abrió la bolsa vio que estaba lleno de zapatos de mujer. Durante todo este tiempo, Karina, una de las hermanas de Alejandra, estaba abajo y nadie le avisaba lo que estaba sucediendo. Llegaron al clóset donde encontraron el cuerpo de Alejandra en posición fetal y por el olor sabían que estaba muerto. Daniel por fin fue con Karina y le dijo que su hermana sí estaba ahí. Ella al principio se alegró, pero él tuvo que decirle que estaba muerta. El cuerpo de Alejandra estaba desmembrado. Además, en el departamento encontraron una mesa con dos sillas y la mesa estaba sucia, donde parecía que alguien había comido recientemente. En un sartén encontraron lo que parecía ser carne humana. También había dibujos a lápiz, uno parecido como a la última cena y otro que parecía un jardín y a la vez un diablo con flama. José Luis después comentó que en el primer dibujo él compartía la mesa con todos y bueno, él siendo dios. En el congelador encontraron la mano y el antebrazo de Alejandra. La pierna derecha estaba en bolsas en la parte de abajo del refrigerador y bueno, como les había dicho, un sartén con carne frita. Además, había partes de la carne con limón y su expareja, Anel, había comentado que José Luis no comía carne si no le ponía limón. Todo esto obviamente fomentó la idea de que él consumía personas. Sin embargo, nunca se le hizo pruebas a José Luis para saber si realmente había consumido esta carne. Los medios explotaron muchísimo la idea de que él era caníbal, pero nunca hubo una manera de comprobarlo. Fabiola, su hermana, intentaba desmentir esto, diciendo que es falso porque ella entró al departamento por sus cosas y cuando se fijó vio que era pierna de pavo. Cuando volvieron a ir, ella les llevó una pierna de pavo, la desmenuzó y según ella sí era la misma consistencia. Como quiera se le acusó de andropófago y así es como lo empezaron a llamar el caníbal de la guerrero. La guerrero refiriéndose a la zona donde vivía. Por otro lado, Karina, la hermana de Alejandra, comentó que había pedazos de carne que faltaban y aunque no pudieron comprobar que la carne del sartén era humana, no encontraron esos pedazos en ninguna otra parte. Según la criminóloga Patricia, José Luis se fijaba en mujeres que trabajaban en farmacias para poder tener acceso a medicamentos sin la necesidad de tener receta. Edith, la hermana de Alejandra, no cree que ella se haya arriesgado a tanto porque dice que ellas eran muy estrictas en ese aspecto del trabajo. Luego, la criminóloga Patricia comentó la versión de José Luis de por qué mató a Alejandra. Él dijo que Alejandra salía de su casa muy temprano para antes del trabajo poder pasar a su departamento. Según José Luis, Alejandra llegaba para decirle que ella solo quería tener relaciones sexuales y como él se sentía como un objeto sexual, decidió matarla. José Luis comentó que ese día ella le empezó a decir que solo quería tener sexo y él le compartió que no quería porque se sentía como objeto sexual. Entonces, según José Luis, Alejandra se enojó y lo empezó a manotear. Entonces, él la abrazó por detrás para que se calmara, pero cuando cayeron en la cama se dio cuenta de que Alejandra ya estaba muerta. Sin embargo, la necropsia reveló que Alejandra murió por traumatismo y asfixia. José Luis llevaba cinco días ingiriendo cocaína y alcohol. Entonces, después de que sucediera esto, se despierta y ve que Alejandra ya está morada. Entonces, decide deshacerse del cuerpo descartizándolo. Dijo que la cortó porque se le iba a dar a los perros, pero lo extraño de esto es entonces para qué le quita la piel y la pone sobre el sartén. Judith, la madre de Verónica, la expareja de José Luis, se enteró de que lo habían detenido y declaró en el Ministerio Público que su hija era su expareja. La madre de Verónica, después de escuchar lo que le había hecho a Alejandra, claramente supo que José Luis era culpable de la muerte de su hija. José Luis cometió esto junto con su expareja, Juan Carlos, con el que había iniciado una relación en el 2003. Al parecer, para que José Luis no lo abandonara, Juan Carlos lo ayudó hasta a trasladar los pedazos y las cajas, pero nunca intervino a la hora de cortar. A él lo detuvieron después, el 19 de octubre. También había otra mujer que fue hallada en condiciones similares. Le decían la jarocha y supusieron que José Luis también había cometido este crimen. Sin embargo, nunca se pudo comprobar. Después de que José Luis se tirara del balcón, lo llevaron a la Cruz Roja por una fractura en la cabeza y después lo llevaron al Instituto de Formación Policial, donde al parecer le dio un infarto y lo regresaron al hospital. Mientras estuvo ahí, José Luis le rogó a sus familiares que lo visitaran, específicamente a su madre, pero nadie fue a verlo. También, una mujer llamada Verónica dijo que fue su pareja y que no era cierto que él era violento, pero realmente nadie prestó atención a esta versión. Luego trasladaron a José Luis al reclusorio varonil oriente. José Luis al principio declaró que sí mató a Alejandra, pero que no la comió. Su abogado, Humberto Guerrero, nunca había tenido un caso similar y quiso manejar el caso como si José Luis tuviera esquizofrenia, pero realmente no funcionó. Fabiola, su hermana, comentó que cuando fue a visitarlo, José Luis se jalaba el cabello mientras decía que era el caníbal. Además, los otros reclusos se burlaban de José Luis, diciéndole que se los comiera. Fabiola parece defender mucho a su hermano. Decía que él estaba muy arrepentido de lo que hizo y que muchas personas en el reclusorio le compraban sus poemas. De hecho, estando preso, comenzó a escribir su autobiografía titulada Instintos Caníbales. En este escrito, el final venía con un suicidio del autor. Él escribió, José Luis, por su situación, debía estar protegido de la población general, pero como no lo aislaron, según Fabiola, otros presos lo maltrataban. El 8 de febrero de 2007, Fabiola escuchó cómo golpeaban a su hermano. Ese día, él le había hablado para pedirle dinero. Sin embargo, el martes 11 de diciembre, encontraron a José Luis muerto en la celda con un cinturón en el cuello. Edith, la hermana de Alejandra, comentó que él era muy cobarde por no poder seguir enfrentando lo que hizo. Fabiola sostenía la idea de que a él lo habían matado, no que se subidó, porque el grosor del cinturón no era el mismo al que ella conocía, ni la hebilla. Sin embargo, también se comentó que en el penal, él se seguía subiendo, entonces se endeudó y por eso le pedía dinero a Fabiola. Y bueno, este fue el caso de José Luis Calva. Este es el primer video del 2022 que subo. Y espero me puedan compartir sus opiniones en los comentarios. Si quieres que hable sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios. Y muchísimas gracias por escucharme contar este caso. Gracias. 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 Gracias.